Con la rueda de viaje, con el sentimiento de Dios, la historia musical, esto es, restando el vivito. Aunque me cuesten las lágrimas, nunca, nunca me rendiré, lucharé por ti, esperando tu retorno, Señor. ¡Eso sí! Muchas veces he pensado alejarme, porque mi corazón se siente desfallecido. Con lágrimas en los ojos, con lágrimas de quebranto, hoy vengo hacia ti. Con lágrimas en los ojos, con lágrimas de quebranto, hoy vengo hacia ti. ¡Esto es la fuerza musical, restando el divino! ¡Eso sí! Hoy en mi ruego, Señor, no te molestos correrme, solo te pido a ti. Hoy en mi ruego, Señor, no te molestos correrme, solo te pido a ti. En la vida, hay grandes retos, pero nada imposible para Dios. ¡Y esto dice! ¡Eso! ¿Y cómo dice, cómo dice? ¡Arriba la mano! ¡La mano arriba! 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 ¡Eso! Muchas veces he pensado alejarme, porque mi corazón se siente desfallecido. Con lágrimas en los ojos, con lágrimas de quebranto, hoy vengo hacia ti. Con lágrimas en los ojos, con lágrimas de quebranto, hoy vengo hacia ti. ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba No te molesto correrme, solo te pido a ti Oye mi ruego señor, no te molesto correrme, solo te pido a ti A mis amigas en Cristo, Culinaria Paredes Merino, Elizabeth Paredes Guamán Siempre, siga para adelante y nunca para atrás, eso sí Lucharé por ti, no me restiré, porque mi corazón es solo para ti Lucharé por ti, no me restiré, porque mi corazón es solo para ti Y nos vamos alabando, costa, sierra y selva peruana